Un eclipse de silencios Que las quiera entender Vagabundo de deseos Capitán sin fe De barcos, de papel, remolino De pensamientos cuando ve amanecer Y que solita se quedan las olas Cuando el sol se agota Y que solito me quedo esperándote Buscando tu perdón No supe que decir Al verte allí Mirándome sin prestarme atención No supe que decir Y enamorado de ti Pasando las horas No supe que decir Y a que acudir Quizás mujer merezca tu perdón No supe que decir 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 El mundo roto y gris Tú lo debes arreglar Y la solución La tienes antes de ti Si te pones triste Nunca dejes de sonreír Te quita la pena Lo carcetín No supe que decir Si te pones triste No supe que decir